Hola y bienvenidas a esta sesión de fotos exclusiva de trajes de baño Leonisa con la señorita Colombia 2011-2012 Daniela Álvarez Tu Magazine está infiltrado en esta sesión de fotos en la que hablaremos con la nueva soberana de la belleza nacional para que nos cuente todos los detalles de cómo lograr el éxito Daniela, ¿cómo te convertiste finalmente en señorita Colombia? ¿Cuál fue tu preparación para esto? Bueno, yo digo que hay dos tipos de preparación la preparación que tenemos como personas con nuestra educación, nuestros estudios, que es muy importante y la segunda que es para reina, que es todo el tema de la pasarela, del ejercicio entonces fue un conjunto de cosas que pues gracias a eso hoy estoy aquí representando a Colombia teniendo esta maravillosa oportunidad Hola, seguimos aquí con la señorita Colombia 2011-2012, Daniela Álvarez en medio de la sesión de fotos de trajes de baño Leonisa Daniela, cuéntanos un poquito cómo te has sentido con estos trajes de baño Bueno, me he sentido muy contenta la verdad es que Leonisa tiene variedad en vestidos de baños por ejemplo, tiene los tankini como el que tengo puesto para las personas que quieren taparse un poco la barriga y si se quieren asolear pueden subírsela un poquito tenemos triquinis, bikinis entonces hay mucha variedad en colores, en líneas, en bolitas mejor dicho, Leonisa tiene de todo para todas las mujeres entonces ha sido muy divertida esta sesión Ahora nos encontramos con Lina Escobar, directora de la marca Leonisa Swimwear quien nos contará un poco de la inspiración, tendencias y también de este detrás de cámaras que estamos viendo Bueno, estamos súper felices es la primera sesión de fotos que tenemos con nuestra señorita Colombia, Daniela Álvarez en ella vamos a mostrar la primera colección de Leonisa del primer semestre del 2012 vamos a ver que tenemos muchas tendencias en temas como los estampados como las siluetas para llegarles a muchas de las mujeres en los términos de moda que hoy requiere el mercado y van a ver que tienen unas siluetas súper especiales porque funcionan para las mujeres que tienen poca cintura permite reducir el abdomen tenemos productos donde podemos realzar el busto es decir, Leonisa siempre piensa en todas las mujeres donde lo más importante es que ella se sienta muy bien como mujer y resalte todos sus atributos tanto para disimularlos también como para resaltarlos Bueno, ya vamos concluyendo esta sesión de fotos tan especial pero antes de despedirnos quisiera preguntarle a Daniela ¿cómo te estás preparando para hacer coronada la próxima Miss Universo? Bueno, te cuento que con mucho ejercicio físico para llevar a Miss Universo un cuerpo muy sano saludable y bien, bien tonificado adicionalmente pues con todas las presentaciones que como señorita Colombia hago aquí en nuestro país vamos pues soltándonos en pasarela en manejo del público y también con el fuego periodístico tú sabes que los periodistas nos hacen muchísimas preguntas entonces eso también da mucha soltura al momento de hablar así me estoy preparando para el próximo año ser coronada como futura Miss Universo Bueno, las latinas tenemos muchísimas cualidades ¿cuál crees tú que es ese as bajo la manga? Bueno, el as bajo la manga de nosotras como colombianas, latinas y yo costeña es la actitud yo creo que la actitud mata belleza en cualquier parte del mundo y con eso vamos a lograr el título señorita pues Miss Universo Hola, soy Daniela Álvarez Vázquez señorita Colombia 2011-2012 y quiero enviarles un saludo muy especial a todas las compradoras Leonisa Besos